Vamos a limpiar sus pulmones, vamos a eliminar todas esas toxinas que tienen nuestros pulmones por problemas de cigarrillo, por humo, mejor dicho para esas personas que tienen estos problemas graves de respiración, o sea que tienen los pulmones intoxicados, enfermos, con toda esta cantidad de toxinas que han consumido o que han inhalado. Personas que han inhalado, vaos, químicos, aquí vamos a hacerle la limpieza. Consígase un totumo, coja la pulpa, échela en un recipiente, el totumo tiene que ser verde, le va a agregar el zumo de 6 naranjas, 6 naranjas, coja 6 naranjas que estén maduras y agréguele el zumo de 6 naranjas a esa pulpa del totumo en nuestro recipiente. Lo importante es dejar fermentar la pulpa del totumo verde con el extrato o el zumo de la naranja. Vamos a presionar un poquito para que entre bien nuestro zumo de naranja. No olviden que son 6 naranjas en la pulpa de un totumo verde, pero también vamos a necesitar, que vamos a necesitar limones. Vamos a agregarle el zumo de 5 limones también. Vamos a agregarle para que entre el limón también. Y se comience a fermentar el totumo con el limón y la naranja. Se deja fermentar por unos 4 o 5 días que cambie de color para tomar un vasito en la mañana todos los días.